...de Managua, donde esta mañana inició un incendio en la Capilla Sangre de Cristo. Ustedes pueden observar al fondo la imagen, cómo ha quedado incinerada. Testigos que se acercaron hasta donde estábamos nosotros aseguraron que un joven encapuchado preguntó dónde estaba el lugar, ingresó a él y que ellos podrían afirmar que se trata de este joven. ¿Quién? ¿Qué fue quien realizó este incendio? Había algunas personas que estaban por acá rezando y dicen que escucharon como una explosión y que el fuego fue demasiado rápido y comenzó a consumir la imagen y todo lo que es la Capilla o lo que se ubicaba en este lugar. Por fortuna se presentaron dos unidades, luego de varios llamados, unidades de bomberos unificados que lograron sofocar las llamas y este no se propagó hacia el resto del templo. Ustedes por acá podrán observar las condiciones del templo. Habían personas que estaban rezando en este lugar y fueron testigos del hecho. La secretaria de la Catedral de Managua nos ha afirmado a través de su testimonio que esto podría tratarse o estar...